Va volando Y el conejo va a ser Sacrificado Pero sale escapando Está esperando a la bestia Va bajando La bestia está allá La bestia la está mirando Va bajando Va bajando Va bajando Va bajando El monstruo Bueno El monstruo se lo está comiendo No monstruo El monstruo No el monstruo se lo está comiendo No No el monstruo Conejo se está tratando De echar Pero no puede No puede El monstruo El monstruo No el monstruo No el monstruo se lo está comiendo